ok ok vídeo número 180 del curso de flet seguimos adelante seguimos aprendiendo ok entonces vale nos concentraremos ahora en el componente snack bar damos clic aquí encima para avanzar dice que es un mensaje liviano con una acción opcional el cual se muestra brevemente en la parte inferior de la pantalla vale hay unos ejemplos dice aquí snack bar con mensaje dinámico bajemos un poco ahí está el botón a ver está el botón y en la parte inferior se muestra un mensaje es para lo que sirve el snack bar entonces cerremos todo esto abrimos el explorador de archivos creemos una carpeta que se llame snack bar como es un módulo creamos este archivo en snack bar creamos otro archivo python que se llame demo 01 snack bar punto pelle ok entonces escribamos aquí escribimos aquí inicio demo snack bar control enter control p vale importamos flet con el alias flt front flet importamos todo creemos la función aquí tiene el parámetro de clase page a esa página le podemos colocar un título puede ser el snack bar y empezamos a ver si hay una que hay una clase antes la clase data que básicamente tiene lo siguiente un contadora y counter que empieza en cero aquí tiene este tipo de retorno no creamos un objeto digamos data de tipo data esa es la instancia está la definición y la instancia es creamos aquí page punto snack bar listo creamos un objeto snack bar con el content voy a cerrar cerrar el primero aquí los paréntesis decimos content y es un objeto de tipo label hola a todos y viene una acción la acción es sencillamente un texto que dice all right all right vale y cuando se haga clic ahí entonces de un clic hacemos lo siguiente página punto snack bar y decimos snack bar y el texto va a ser hola y el valor del contador entonces decimos aquí data punto counter listo vale esa es la primera instrucción luego cuando digamos ocurra el snack bar para que se abra escribamos aquí open igual a true y que el contador se aumente en una unidad y y finalmente que se actualice la página aquí quedó mal escrito vale bien vale entonces bien a ver listo nos faltaría un botón para que llegamos aquí page art creamos un elevated bottom y el texto será open snack bar y cuando se dé clic en ese botón entonces que se asocie la función a un clic ejecutemos esta aplicación aquí va a ser a pp punto target main main entonces snack bar estos con b mayúscula aquí también entonces nos vamos a snack bar demo 0 1 esperemos a que se muestre la pantalla hay un error dice que que un clic no toma argumentos a ver un clic falta el parámetro event listo clic ahí encima y en la parte inferior aparece el texto falta algo importante que aquí esto sea una cadena formateada 0 1 2 3 es lo que aparece acá abajo bien vale esa es la demostración del snack bar escribamos aquí demostración de snack bar control enter control p que tenemos más adelante hay la de está la descripción de las propiedades action action color bg color content etcétera y también los eventos gráficos aparece en la sección de gráficos están los gráficos basados en mat mat plot lead chart y los gráficos de plot lead chart es el tema que abarcaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima 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 hasta la próxima